Una familia destruida. Chicago, en Illinois, y sus suburbios aledaños son el hogar de alrededor de 10 millones de residentes de diversos orígenes e ingresos. La gente se estableció allí para aprovechar las oportunidades económicas y culturales de la gran ciudad. Y las familias del suburbio de Elgin, en las cercanías de Chicago, no eran la excepción. Cerca de las 5 de la tarde, el 8 de mayo de 1997, Wendy Howlett regresó a su casa con su hijo de 5 años y su hija de 11, Brittany Martínez. Luego de haber disfrutado un día en el acuario Shed de Chicago, la madre había acompañado a la clase de quinto grado de su hija en un paseo escolar a la famosa institución. Ella estaba muy emocionada con la excursión al acuario Shed y yo tenía a 5 de sus amigas conmigo. Fue un día estupendo. Les encantaron los tiburones y las tortugas. Almorzamos fuera, vimos los barcos y los aviones volando cerca. Brittany había disfrutado de un día maravilloso. Brittany y sus amigas querían jugar afuera en el primer día cálido de primavera. La estudiante de quinto grado era la mayor de un matrimonio anterior de su madre. Lo sé. Mientras estaba arriba con su hijo, Wendy escuchó a su hija llamándola desde la calle. Brittany le preguntó si podía ir a un parque cercano. Miré por la ventana y ella me estaba viendo. Le dije, no puedes, porque creía que iría solo con una amiga cuando en realidad eran 5. Así que le comenté, está bien como es en grupo, puedes ir, pero regresa a las 6 en punto. De acuerdo, que te diviertas. El parque quedaba a solo dos cuadras de distancia. El hijo menor era muy pequeño como para ir con ella, así que Wendy lo llevó a visitar la nueva casa de su tía Pam, que vivía en el vecindario. Sería una breve caminada. Al salir, Wendy le dejó una nota a Brittany y luego se topó con un vecino del piso de abajo. Le comentó que si veía a Brittany de regreso antes de las 6, le dijera que tenía dos opciones, esperarla arriba en el apartamento o ir por su cuenta a la casa de su tía Pam. 45 minutos más tarde, Wendy regresó de la casa de Pam sin haber visto a Brittany. Pensó que todavía estaría en el parque con sus amigas. Al tuyo, sí, ponle algo de mostaza. Wendy le preparó una comida rápida a su hijo pequeño mientras esperaba que su hermano la pasara buscando para ir a trabajar. Cerca de las 6 y 20, su marido regresó a casa del trabajo. Scott cuidaba a los niños mientras Wendy trabajaba medio tiempo por las noches como conserje con su hermano. Cuando entró, le dije, ahora tengo que ir a trabajar, Brittany está en el parque con sus amigas. Me miró y dijo, no está, sus amigas están afuera. El corazón de Wendy se detuvo. Se asomó a la ventana para preguntarle a sus amigas. Dijeron que se había ido en su bicicleta a la casa de la tía Pam donde yo estaba. Les respondí, bueno, ya estoy en casa, la han visto desde entonces y dijeron que no. Les respondieron que acababan de regresar del parque. Wendy llamó a su cuñada Pam. Hola Pam, ¿has visto a Brittany? Se fue al parque hace aproximadamente media hora. Pero Brittany no había llegado todavía. Todos fueron tras ella. No era normal que Brittany no me llamara. Desde las 6 hasta las 6.30 por lo general sé dónde está, así que era poco usual que mi hija no se hubiera comunicado conmigo. ¡Brittany! 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 Tampoco era usual que Brittany estuviera en la calle sola a pocas horas de oscurecer. ¡Brittany! Mi esposo inició una búsqueda a pie pensando que ella podía estar aún en el parque o en camino hacia la casa de la tía Pam. ¿Cómo podíamos imaginarlo? Al no encontrarla a las 8 de la noche, mi instinto de madre me decía que había un problema. Wendy llamó al 911. Las patrullas de Elgin fueron despachadas de inmediato. El sargento Robert Bitter, del departamento de policía de Elgin, era detective en aquel entonces. Sabía que cuando la policía responde con rapidez, por lo general encuentran al menor a salvo. Cada vez que recibimos una llamada relacionada con un niño desaparecido, la tomamos muy en serio. De inmediato nos ponemos en contacto con las personas que hicieron la llamada. En todos los casos, revisamos a fondo tanto la vivienda como las personas dentro de la misma, pues pueden estar escondidas debajo de la cama o dentro de un clóset como ha sucedido en el pasado. Pero este no fue el caso de Brittany. Wendy informó a los oficiales que cuando su hija fue vista por última vez, llevaba puesto vaqueros, una camiseta azul, calcetines amarillos y zapatos deportivos blancos. La policía también tenía que considerar la posibilidad de que Brittany simplemente hubiera huido. Comenzaron a hacerme preguntas sobre mi hija, que si estaba segura de que no estaba en la casa de una amiga. Les dije que las amigas que habían salido con ella estaban todas allí. Volvieron a preguntarme, ¿estás segura de que no huyó? ¿Estaba molesta o enojada? Respondí que no, que tuvimos un día estupendo que había salido y que no era usual que no se hubiera comunicado conmigo en todo este tiempo. Los investigadores luego interrogaron al vecino del piso de abajo de los Howlett's, quien dijo que Brittany y sus amigas volvieron del parque aproximadamente a las 5 y 50 de la tarde, 20 minutos antes de que Wendy regresara de la casa de su cuñada Pam. El vecino mencionó que le dio a Brittany el mensaje de su madre, que la podía esperar arriba o que podía ir a la casa de su tía Pam por su cuenta. Según él, Brittany parecía entusiasmada con la idea de ir a visitar a su tía. El vecino de 23 años mencionó que 5 minutos después escuchó a Brittany cuando intentaba subir su bicicleta del sótano. Salió para ayudar a la joven de 11 años. Al llegar a la calle, Brittany le dio las gracias y se dirigió hacia la casa de su tía Pam. El vecino no volvió a verla después de esto. A medida que se difundía la noticia sobre la desaparición de Brittany, más policías y miembros de la familia se reunían para ayudar en la búsqueda. Cerca de las 9 de la noche, el hermano menor de Wendy, Eddie Milker, se presentó en el sitio. El tío de Brittany estaba impactado con la noticia. Le dijo a su preocupada hermana que también había visto a Brittany afuera del apartamento cerca de las 6 cuando la pasó buscando para ir al trabajo. Se fue solo cuando supo que Wendy no había llegado todavía. Milker mencionó que iría al parque a buscar a su sobrina. Los investigadores continuaron interrogando a las personas que vivían cerca con la esperanza de que alguien hubiera visto algo que los pudiera llevar a la dirección correcta. Pero nadie más parecía haber visto a la niña de 11 años en su bicicleta. Los vecinos no reportaron disturbio alguno, ni ninguna actividad inusual en el vecindario. Fue un día muy agradable. No había señal de que la hubieran tomado por la fuerza. Así que estábamos muy preocupados. ¡Brittany! ¡Brittany! Los buscadores se desplegaron en todas las direcciones posibles en las que la alumna de quinto grado hubiera podido estar. ¿Dónde estás, Brittany? Comenzaron en el parque donde Brittany había estado jugando con sus amigas. ¿Dónde estás, Brittany? Un helicóptero se unió a la búsqueda. Otros voluntarios buscaron en los basureros y callejones de la zona. Pero Brittany y su bicicleta parecían haber desaparecido sin dejar rastro. A medida que la noche avanzaba, los buscadores regresaban cansados y desanimados. Wendy se quedó en la casa con la esperanza de obtener noticias sobre el paradero de su hija. Durante la búsqueda quise salir para ayudar, pero me aconsejaron que me quedara en la casa para estar allí en caso de que llamara o de que alguien pidiera un rescate o lo que fuera. Así que me quedé a pesar de lo difícil que fue. Pero no hubo ninguna llamada ni nada. Mi esposo, mi mamá, mis hermanas, todos ellos se habían incorporado a la búsqueda en la zona y en los parques. Continuaron buscando durante toda la noche. Wendy hizo todo lo que pudo para mantener la calma. Pero luego de seis horas de una búsqueda infructuosa, la madre estaba consternada. Estaba muy molesta, muy sensible, muy preocupada. Y justo al final de un punto muerto, no sabíamos cuál dirección tomar. Intentamos asegurarle que haríamos todo lo posible y seguiríamos adelante hasta encontrarla. Una vez más, los investigadores dirigieron su atención hacia el interior de la residencia en busca de pistas. En el sótano se sorprendieron al encontrar la bicicleta de Brittany. La cadena no tenía seguro puesto. Y no era usual que la dejara así. La bicicleta era el bien más preciado de Brittany. Los vecinos le dijeron a la policía que nunca vieron a Brittany regresar después de que se fue. Los investigadores creían que la bicicleta había sido devuelta antes de las 6 y 20, la hora en que Scott Howlett, el padrastro de Brittany, regresó del trabajo. Con la esperanza de encontrar alguna evidencia, varios oficiales volvieron a la estación de policía para revisar la base de datos. La ley del estado de Illinois establece que todos los abusadores convictos de niños deben registrarse en la policía local. Los investigadores revisaron antecedentes que pudieran apuntar a un posible sospechoso. Resultaba obvio que la preocupación número uno era que alguien de la zona pudiera tener una tendencia hacia este tipo de comportamiento y hubiera secuestrado a la niña y decidimos que volveríamos a los agresores sexuales. Descubrieron que un agresor sexual registrado vivía a unas pocas cuadras del apartamento de la joven desaparecida. Los oficiales locales sabían que el sujeto era un indigente que vivía en su camioneta. También sabían dónde solía estacionarla durante la noche. ¡Brittany, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Si la joven desaparecida estaba adentro, los investigadores no querrían propiciar que hiciera algo desesperado. Pero Brittany no estaba allí. Nada en el interior indicaba que Brittany hubiera estado en la camioneta. Él afirmó que no tenía conocimiento de la niña desaparecida y ofreció a los detectives un recuento de las actividades del día. Si lo lee, verá que... Sus coartadas fueron confirmadas. Gracias. No, gracias a usted. Que tenga una buena noche. Los oficiales volvieron a interrogar a la familia y amigos con poca esperanza de que pudieran agregar algo nuevo que pudiera ayudar. Los padres de Wendy y abuelos maternos de Brittany vivían a unos pocos kilómetros de distancia con su hijo de 20 años, Eddie Milka. Ninguno vio a Brittany desde que Eddie la había visto cerca de las 6 de la tarde. La familia creía que Eddie era uno de los últimos en verla. Por eso queríamos obtener información sobre la posibilidad de que Brittany le hubiera confiado que iba a alguna parte. O si tal vez la había dejado en algún sitio, cualquier información que nos pudiera dar. Eddie Milka parecía cansado, pero los detectives querían obtener una declaración más precisa mientras su memoria estuviera fresca. Cuando la policía le preguntó si podían continuar el interrogatorio en la estación, el tío de la niña se sintió ofendido. A pesar de lo ofendido y lo tarde que era, Eddie aceptó continuar el interrogatorio en la estación de policía. Haría cualquier cosa con tal de ayudar a los investigadores a localizar a Brittany. También autorizó a la policía que registraran el auto que había estado conduciendo, para así eliminar cualquier sospecha que pudieran tener. En este tipo de búsqueda, uno echa un vistazo para ver si algo llama la atención, tal vez un objeto o alguna ropa que estuviera usando en el momento. No es que esperábamos encontrarla ahí, pero necesitábamos explorar toda evidencia. Había un tobo de basura en el asiento trasero y una aspiradora en el maletero del auto. No nos sorprendió porque Wendy ya había mencionado que eso era lo que hacían, ella y Eddie, limpiar sitios durante la noche por lo general. Eddie acompañó a la policía a la estación. Los detectives esperaban que diera las respuestas que necesitaban para encontrar a su sobrina desaparecida. Brittany Martínez aún estaba afuera en algún lugar y los investigadores no sabían si estaba viva o muerta. En la madrugada del 9 de mayo de 1997, la hija de 11 años de Wendy Howlett, Brittany Martínez, llevaba desaparecida 11 horas de su casa en Elgin, Illinois. Pero tanto la búsqueda a fondo como los interrogatorios durante toda la noche no condujeron a ningún rastro de la joven. Desesperada, Wendy Howlett buscó ayuda en la comunidad. Llamamos a la organización Pally Class que nos envió información sobre qué hacer y qué procedimientos seguir para colocar su fotografía en la Internet de niños desaparecidos y explotados. Comenzamos a llamar a los canales de televisión que permitieran mostrar su fotografía en caso de que alguien la hubiera visto. Si un canal se negaba, llamábamos al siguiente. El programa matutino de noticias de Chicago pidió la colaboración del público en la búsqueda de la niña desaparecida de 11 años y cabello castaño. Las autoridades establecieron una línea directa con la esperanza de que alguna llamada los condujera a Brittany. Como muchos en la comunidad, Robert Bitter, detective de la policía de Elgin, estaba muy preocupado por el caso. Esta investigación en particular era difícil porque involucraba a una niña pequeña. Tenía 11 años y en ese momento mi hijo mayor también tenía 11 años. Eso fue lo que más me afectó. Cuando uno recibe estos casos, 99 de cada 100 veces, se encuentra a la persona con gran rapidez. Pero a medida que pasa el tiempo, se vuelve muy agotador intentar determinar dónde pudiera estar la persona. Bien, Eddie, dime qué sucedió. En una carrera contra el tiempo, los detectives acudieron al tío de Brittany, Eddie Milka, en busca de ayuda. Aunque el conserje de 20 años se mantuvo despierto toda la noche, los detectives le pidieron detalles sobre lo que podía recordar de la última vez que vio a su sobrina. Dijo que cerca de las 6 pasó buscando a Wendy, la mamá de Brittany, quien debía ayudarlo a limpiar un edificio aquella noche. Eddie recordó haber visto a su sobrina afuera con la bicicleta. Le preguntó dónde estaba su madre y Brittany le respondió que no estaba en la casa. Eddie no pudo esperar a su hermana porque tenía que ir a trabajar. De modo que se despidió, abrazó a su sobrina y se fue a las 6 y 15. Mencionó que no estaba seguro de que Brittany hubiera guardado la bicicleta después de todo. Cerca de las 6 y 45, Eddie se detuvo en una tienda para comprar un paquete de cigarrillos camino al trabajo. Estuvo en el trabajo hasta las 8 y 30 y se enteró de que Brittany había desaparecido cerca de las 9. Aquella noche revisó dos parques donde sabía que Brittany jugaba con frecuencia. Pero al igual que la familia, no encontró nada. Luego se detuvo en la casa de unos amigos y admitió haber fumado marihuana con ellos. En ese momento ya estaba agotado y quería dormir un poco. Él nos dijo, escuchen, creo que van a tener que dejarme ir porque no tengo más nada que decir. Estoy cansado y quisiera irme a casa. En este punto ya habían transcurrido 3 horas de entrevista y no teníamos ninguna razón para retenerlo. Así que lo llevamos a su casa. Con el tiempo en contra, la policía de Elgin contactó a la oficina de campo del FBI de Chicago. Por experiencia propia, la agente especial Beth Malarkey sabía que si no encontraban a Brittany en las primeras 24 horas, las posibilidades de que estuviera viva serían escasas. Las horas iniciales son increíblemente cruciales. Los que hemos trabajado en casos de secuestro sabemos que mientras más tiempo de desaparecido tenga un niño, hay menos posibilidades de recuperarlo vivo. Y nuestra misión es recuperar al niño con vida. El FBI ofreció más personal a las autoridades locales, además de un sistema computarizado que ayudó a ordenar, hacer referencias cruzadas y manejar la evidencia. Recursos que se volvieron muy valiosos por las innumerables llamadas entrantes. Hubo cientos de pistas que ingresaron debido al número de teléfono que se dio al público para que cualquiera que tuviera alguna información llamara. Todas esas pistas se catalogaron y revisaron, al igual que las coartadas de la gente. Los investigadores también decidieron realizar un seguimiento a las coartadas de Eddie Milga. Interrogaron al presidente de la compañía, cuyo edificio Eddie tenía programado limpiar la noche anterior. El ejecutivo trabajó hasta tarde esa noche y no vio a nadie más en el edificio. Cuando se subió al auto a las 8 y 15, su auto era el único en todo el estacionamiento. Además, los investigadores revisaron la tienda donde Milga dijo haber comprado los cigarrillos. La tienda estaba equipada con cámaras de vigilancia de 24 horas. Así que los detectives revisaron el video del 8 de mayo, desde las 6 hasta las 8 de la noche. Pero no vieron al tío de Brittany entrar a la tienda. Eddie Milga había mentido sobre su paradero. Los otros miembros de la familia fueron interrogados y lo que dijeron resultó ser cierto. Todos los paraderos fueron corroborados y otras personas pudieron corroborar sus declaraciones. En cambio, lo que Edward Milga nos dijo resultó no ser cierto. Pero descubrir que Milga había mentido no probaba ningún delito. Milga tampoco condujo a los investigadores a estar más cerca de encontrar a la joven. Ya habían transcurrido casi 24 horas desde que se reportó la desaparición de Brittany. Los investigadores continuaron con la búsqueda de todas las pistas posibles. En ese momento estábamos recibiendo pistas telefónicas continuas. Las personas, ciudadanos, la comunidad llamaba para apoyarnos con informaciones posibles. Tal vez la habían visto en alguna parte. Los testigos aseguraron haber visto a Brittany en muchos lugares de la zona, hasta en un restaurante. La policía despachó a sus oficiales para que inspeccionaran cada sitio. Tanto el público como los investigadores se aferraron a la posibilidad de que Brittany aún estuviera viva. Soy del departamento de policía. Estamos buscando... Pero cada vez que los oficiales respondían las llamadas, se sentían decepcionados. La policía solo descubrió historias contradictorias y relatos no confirmados. Al final del primer día, los investigadores se vieron obligados a considerar la posibilidad de que ya no buscaban a una víctima viva. Tienen que ver esto. El 10 de mayo de 1997 marcó el segundo día en el que la policía de Helgen y el FBI buscaban a la joven desaparecida Brittany Martínez, de 11 años. Como ahora Brittany llevaba 36 horas desaparecidas, la posibilidad de que hubiera encontrado un final violento era más que probable. La última persona que la vio fue su tío, Eddie Milka, a quien el detective Robert Bitter de Helgen no había podido descartar como sospechoso. Eddie Milka siempre fue un interrogante. Siempre hubo preguntas sobre su comportamiento y también sobre su testimonio, mientras que las otras pistas se resolvían rápidamente. Pero nadie había visto a Milka hablando con Brittany fuera de su casa como él mismo había afirmado. Gracias. El detective de la policía de Helgen, Brian Gorkaski, sabía que a menos de que recuperaran a Brittany o a su cuerpo, no tendrían pruebas físicas de que hubiera sido agredida. En algún momento sospechamos que había sido un secuestro, tal vez el rapto de una niña, pero de nuevo no teníamos nada tangible que decir como, esto es un homicidio. No teníamos el cuerpo, ni arma homicida, por así decirlo, lo cual era muy difícil para mí. En la mañana del 10 de mayo, el detective Gorkaski recibió un mensaje de Wendy, la madre de Brittany, donde decía que su hermano Eddie Milka quería hablar de nuevo con la policía. Queríamos interrogar de nuevo a Eddie Milka, que viniera y hablara con nosotros voluntariamente, y si lo hacía, queríamos tanta información sobre su pasado como la que pudiéramos reunir, por lo que nos complació que nos hubiese dado esos antecedentes. Wendy Howlett se refirió a su hermano como una persona lenta. Había estudiado en una escuela secundaria especial para personas con problemas de aprendizaje, y por lo que ella sabía, Eddie tenía muy pocos amigos y ninguna amiga. Los investigadores se reunieron con el joven de 20 años en la sala de entrevistas familiares de la estación de policía. Bien, gracias. Le preguntaron lo que quería que les dijera. Los detectives estaban complacidos con las respuestas de Eddie Milka. Milka nos dijo que había mentido. Quiere decir que lo hizo desde el principio de su interrogatorio, pero que ahora diría la verdad. Bien en ese punto me entusiasmé, pues me agrada cuando alguien a quien voy a interrogar afirma que mintió. Es porque en ese momento podemos dejar todo atrás y empezar de nuevo a enfrentar la verdad de una forma abierta, ya que puede haber un diálogo honesto entre los dos. Admitió que cuando vio a Brittany estaba bajo los efectos de la marihuana. Pero sostuvo que había dejado a su sobrina frente al apartamento a las 6 y 15 cuando condujo hacia su trabajo. Milka dijo a los detectives que cuando llegó al trabajo vio el auto de su jefe, pero quería evitarlo por estar drogado. Mencionó que no entró al edificio sino hasta las 8 y 15 cuando su jefe se fue. Los detectives sabían que esta versión no era cierta. Lo confrontamos con respecto a la mentira. Usted no trabajaba a las 8 y 15, como dijo. Lo sabemos porque el dueño nos dijo que no había nadie en el edificio cuando lo dejó. Milka respondió, de acuerdo, tal vez tenga razón. Puede que haya habido alguna diferencia de tiempo. Pero Milka no dio más detalles. Si sabía dónde estaba Brittany, no lo iba a decir. Los investigadores intentaron una nueva táctica. Le dije que se imaginara dónde podía estar Brittany en ese momento, porque él fue el último en verla. Se frotó las sienes y cerró los ojos. Así que dijo que ella estaba en Elgin, más bien cerca de Elgin, que estaba fría y mojada. Lo reiteró muchas veces. Le preguntamos también si aún respiraba y nos dijo que no. Le preguntamos también si estaba sangrando y nos dijo que no, que no sangraba. Milka pidió un cigarrillo. Yo sé que está muerta. Comenzó a dar vueltas y a murmurar. Luego solicitó a los detectives que escribieran lo que iba a decir. Milka afirmó tener una visión de Brittany dentro de un viejo auto gris junto a dos sujetos tomando cerveza. También veía granjas, un camino de tierra, grava, rocas, además de un riachuelo. Agregó que los hombres la habían tocado por todas partes, pero no se detuvo allí. Luego de afirmar que había visto cómo los dos sujetos tocaban a Brittany, me comentó, sé que está muerta, se lo quiero decir a mi hermana. Me apretó, me abrazó y comenzó a llorar. Eddie? Llamaron a Wendy Howlett para que fuera a la estación. Al llegar, notó que su hermano había estado llorando y le preguntó qué era lo que tenía que decir. Una vez más, Eddie Milka cambió su relato. Él solo me miró y dijo, yo no lo hice. Ya sabes, intentan meterme cosas en mi cabeza y yo solo quiero irme a casa. Me dicen que Brittany está muerta, pero aún está viva y tenemos que encontrarla. Como Milka nunca admitió ningún delito en su testimonio sobre la visión que había tenido, la policía no podía retenerlo por más tiempo. Wendy llevó a su hermano hasta su casa. Los investigadores interrogaron a los dos amigos con los que Milka había fumado marihuana el día en que Brittany desapareció. Confirmaron que habían estado con Eddie hasta 10 minutos antes de las 6 cuando se fue al trabajo. Milka les dijo que regresaría para ver el partido de los toros de Chicago. Cuando regresó aproximadamente a las 10 y 30 de esa misma noche, Milka estaba molesto y llorando. Les dijo que su sobrina Brittany había desaparecido. ¿Qué sucedió? Luego bebieron varias cervezas y vieron el resto del partido. Eddie dejó la casa de ambos cerca de la una de la madrugada y los amigos no tenían más nada que agregar. Los investigadores aún no tenían pruebas de que Milka hubiera secuestrado a Brittany ni ninguna otra pista sobre dónde podía estar. Ya había transcurrido una semana y aún no habíamos determinado qué podía haber sucedido con ella, que estuviera bien, como pudiera ser que la hubieran secuestrado o liberado. Así es como se resuelven estos casos. En algunos, los más peligrosos, un sujeto es el que secuestra y luego la libera. El 17 de mayo de 1997, nueve días después de la desaparición de Brittany, una pareja navegaba por el río Kishoki, a 29 kilómetros en las afueras de Elgin, cuando hicieron un descubrimiento espantoso. Encontraron el cuerpo de una joven que había sido arrastrado hasta un banco de arena. Estaba desnuda de la cintura para arriba y severamente descompuesta. La pareja aterrorizada se dirigió hasta la orilla para luego llamar de inmediato a la policía. El 17 de mayo de 1997, nueve días después de que reportaran la desaparición de Brittany Martínez, de 11 años, en Elgin, Illinois, el cuerpo de una joven fue descubierto a 29 kilómetros de su casa, en el río Kishoki. El teniente Gene Lowry del Departamento del Alguacil del Condado de McHenry investigó el caso. En ese momento no estábamos seguros de que fuera Brittany Martínez. Conocíamos otros casos de desaparecidos de nuestra jurisdicción del Departamento del Alguacil, pero ninguno que fuera mujer o dentro del mismo rango de edad. Por eso comenzamos a indagar, más allá de nuestra jurisdicción, con otros departamentos de policía para determinar si alguna persona desaparecida coincidía con eso. Tanto la policía cercana de Elgin como el FBI fueron contactados con la idea de poder establecer si la niña muerta era Brittany. La agente especial, Beth Malarkey, creía que al fin la habían encontrado. Los que estuvimos relacionados con la investigación conocíamos la descripción de Brittany, cómo era su apariencia, cómo lucía su cabello, la ropa que usaba cuando desapareció, y aunque al cuerpo hallado en el banco de arena le faltaba la camiseta, el resto se parecía mucho a Brittany Martínez, el cabello oscuro, los vaqueros, los calcetines y los zapatos deportivos que llevaba puestos. Resultó imposible identificar a la víctima visualmente o determinar de inmediato cómo había muerto. Los investigadores no pudieron detectar ninguna herida externa. Creían que era probable que hubiera muerto en algún otro lugar y luego la hubieran lanzado al río. ¿Sabes qué? El estado de ánimo entre los investigadores era sombrío. Fue muy triste el enfrentar que teníamos a una niña muerta en la investigación. La investigación cambió de una niña desaparecida a una niña probablemente asesinada. Y eso transformó por completo el tono del caso. El área circundante impactó al detective Brian Gorkaski por su similitud con el sitio que Eddie Milka describió en su declaración sobre la visión que había tenido. La escena del río Kishwoki en este punto parecía más bien la de un riachuelo con poca agua y no necesariamente lo que uno imagina de cómo luciría un río. Habían rocas, caminos de tierra, granjas, muy similar al paisaje que Eddie había descrito cuando relató su visión. Para poder comprobar que la visión de Milka descrita en su testimonio no era una mera coincidencia, necesitarían una prueba que pudiera vincularlo al lugar. Llamaron al equipo de recuperación de evidencias del FBI especializado en ciencias forenses del crimen. Fue la misma unidad que inspeccionó a fondo los escombros del vuelo 103 de Panam y el atentado en la ciudad de Oklahoma. El ERT, por sus siglas en inglés, es un equipo muy entrenado, profesional y organizado en la forma en que conducen la búsqueda en la escena del crimen. Y como para ese momento ya parecía una investigación de homicidio, cada pieza de evidencia era en extremo importante. Los técnicos forenses tomaron muestras del suelo, agua y plantas, así como de los insectos que habían colonizado el cuerpo. Con base en el desarrollo de las larvas, los científicos determinaron que la víctima murió a las dos de la tarde, a más tardar del 9 de mayo, el día después de la desaparición de Brittany. Esa noche, Wendy Howlett rezaba para que no fuera Brittany. Todavía mantenía la esperanza de que no fuera mi hija. Y esperaba que tampoco fuera la de nadie más. Era la pequeña niña de alguien, pero quería que no fuera la mía. Dos días después, los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Brittany Martínez. Un patólogo forense determinó que había muerto por asfixia. Removieron dos cintas adhesivas, tanto de su cara como de su boca. También tenía en su mejilla un gran moretón con bordes hundidos, que para los investigadores parecía la marca de un mordisco. El experto notó que la cremallera de los vaqueros estaba por la mitad y su ropa interior al revés. Además, encontró dos laceraciones en el himen. El patólogo concluyó que la joven de quinto grado había sido agredida sexualmente justo antes o después de su muerte. Tomaría varios meses más el análisis de la ropa y de las muestras de tejidos en el laboratorio del FBI. La agente especial Malarkey quería estar segura de que se hiciera un análisis a fondo. Debo decir que no dormí por varios días después de esto, porque haberla visto en ese estado era comprender la magnitud de lo que sucedió. El detective Robert Beater esperaba que el hallazgo del cuerpo y la ropa de Brittany ofreciera la evidencia física necesaria para atrapar al asesino. Como ya era definitivo, en ese momento pudimos notificar a la familia para volver a concentrarnos en parte de la evidencia que ya habíamos recuperado. Durante los últimos 11 días, Wendy Howlett abrigaba la esperanza de que su hija estuviera viva. Ahora, esa esperanza se había desvanecido. Los peores temores de los Howlett se habían hecho realidad. Cuando me dijeron que era mi hija, fue el peor sentimiento que alguna vez pude soportar. No puedo describir el dolor que sentí porque era mi única hija y no le deseo esto a nadie. Ni siquiera a mi peor enemigo le deseo algo así. Una hora después de que mi hija fue hallada, pudieron confirmar que era ella. Fui a su habitación donde comencé a romper cosas y entonces me enojé más todavía porque estaba rompiendo sus cosas cuando en realidad lo que deseaba era que estuviera viva, aunque sabía que no era cierto. Los investigadores especulaban acerca de cómo el cuerpo de Brittany había ido a parar a un río a 29 kilómetros de su casa. El teniente Gene Lowry le preguntó a su madre si el sitio le parecía significativo. Para ese momento en particular, ella ya había mencionado que su padre había trabajado en el ferrocarril de Milwaukee, que ya estaba retirado o discapacitado, y que la familia durante el verano solía visitar el museo del ferrocarril en Union, Illinois, ubicado muy cerca de donde el cuerpo de Brittany Martínez fue encontrado. Así que Eddie Milka había estado allí también. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para tomar muestras de su sangre, saliva y cabello. Fueron enviadas al laboratorio del FBI para que los expertos pudieran iniciar el extenso trabajo de mapeo del ADN. El perfil genético de Milka estaría listo para ser comparado con cualquier ADN ajeno recuperado del cuerpo de Brittany o de su ropa. Un odontólogo forense también tomó las impresiones de los dientes de Milka. Bien, puede abrir la boca. Los investigadores creían que estos moldes coincidirían con la marca del mordisco en la mejilla de Brittany. El odontólogo los comparó con una foto ampliada de las hendiduras en la cara de la víctima. Los dos parecían coincidir. Pero, debido a la avanzada descomposición, la marca de la mordida resultó distorsionada. Y, en consecuencia, los odontólogos no podían estar absolutamente seguros de que los dientes de Milka hubieran dejado las marcas. Los resultados no fueron concluyentes y las autoridades todavía no tenían la evidencia física suficiente que permitiera su arresto. Obtuvieron una orden de gateo para registrar su auto, un Lincoln Town Car que creían había utilizado para llevar a Brittany hasta el río. Las muestras de suelo recolectadas de los neumáticos resultaron muy comunes como para demostrar por dónde había circulado el auto. Los investigadores esperaban que algo en su interior pudiera ser más contundente. Entre el desorden del asiento trasero, los agentes encontraron un vaso de un restaurante de comida rápida. La tapa estaba teñida de rojo como si fuera sangre y, además, tenía la huella parcial de una palma de la mano que coincidía con la de Eddie Milka. También encontraron huellas digitales tanto de Brittany como de su madre. Descubrieron más manchas rojas en la alfombra del piso del asiento trasero. Los agentes aseguraron muestras de las fibras de la alfombra y de la tapicería. Más de 140 piezas fueron recolectadas del auto y enviadas al ya creciente cúmulo de evidencias del laboratorio del FBI. Como al laboratorio le tomaría meses completar los análisis, el teniente Lowry pidió a los familiares de Brittany que recordaran si alguien había resultado herido dentro del auto. La abuela materna de Brittany recordó que la niña de 11 años tuvo una hemorragia nasal en el auto un día de una salida familiar. La otra abuela de Brittany dijo que ella también estuvo presente ese día, pero no recordaba el incidente. La familia Milka describió la escena como cierta, que la nariz le sangró dentro del auto, como si el incidente hubiera ocurrido. El otro lado de la familia describió una imagen drásticamente distinta, que no había ninguna evidencia en lo absoluto, de una hemorragia nasal. Los miembros de ambos lados de la familia se volvieron en contra. Los Milkas creían que Eddie no podía haber asesinado a Brittany. La parte más compleja de esta investigación fue, de hecho, que nuestro principal sospechoso era un miembro de la familia. Es evidente que se genere un problema familiar cuando resulta que algún miembro de la familia es el sospechoso del caso. Se volvió una situación difícil de superar, ya que queríamos que la familia continuara cooperando. Pero no fue así porque sospechábamos precisamente de uno de los suyos. Aunque la evidencia circunstancial apuntaba a Eddie Milka, tanto los relatos contradictorios como la falta de una evidencia física confirmada hacían pensar que los investigadores nunca podrían acusar al tío de Brittany del homicidio. A principios de diciembre de 1997, ya habían transcurrido seis meses y medio desde que el cuerpo de Brittany Martínez, de 11 años, fue hallado en un río a 29 kilómetros de su casa. El tío, Eddie Milka, de 20 años, era el principal sospechoso y estuvo de acuerdo en proporcionar muestras de tejido, aunque su lado de la familia creyera que él no era el responsable. Sin ninguna evidencia física sustancial, sería muy difícil para el FBI y los investigadores locales acusarlo de asesinato. Los especialistas del laboratorio criminal del FBI en Washington, D.C., llevaban meses examinando cientos de piezas de evidencia recolectada durante la investigación. Karen Lanning, una científica de la unidad de evidencia del FBI, recibió la ropa de Brittany y coordinó su análisis. La evidencia fue procesada en una de nuestras salas forenses donde colocamos las piezas recolectadas. Tanto las de la víctima como las del sospechoso se ubicaron en salas separadas para que no se pudieran contaminar. Lanning examinó los calcetines, la ropa interior y los vaqueros de Brittany. Cada pieza fue revisada a fondo en la búsqueda de cabellos o fibras ajenas a la ropa. En el interior de los vaqueros, la experta descubrió una delgada fibra de nylon, una fibra claramente distinta. La comparó con una muestra conocida de la alfombra del auto de Milka y la fibra coincidió. En cuatro exámenes adicionales, los resultados fueron siempre los mismos. Los investigadores creían que Brittany había estado en el auto de Milka donde la habían despojado de sus vaqueros, pues la fibra de la alfombra se encontraba en la parte interior. Pero la fibra por sí sola no fue suficiente para comprobar esta teoría, ya que este tipo de alfombra es muy común en muchos autos. No podía afirmar que la fibra provenía de aquella alfombra en particular o de otras alfombras similares. Así que si hubieran dos autos, iguales no podría establecer que fuera la del auto A o la del auto B. Los investigadores esperaban que el resto de la evidencia resultara más concluyente. En especial la agente Melissa Smurfs, jefa de la unidad 2 del ADN mitocondrial del laboratorio del FBI, especialista en serología y ADN nuclear. Su tarea era determinar si algunos de los fluidos sexuales de la víctima o del sospechoso estaban presentes en la evidencia, pero descubrió que la ropa de Brittany estaba demasiado contaminada para un análisis. Brittany llevaba muerta cerca de nueve días cuando fue encontrada. Debido a esto, había comenzado a descomponerse y la ropa que tenía puesta mostraba también evidencia de esa descomposición. La agente Smurfs se enfocó más bien en las manchas rojas encontradas en el vaso de comida rápida y en la alfombra que se tomó del auto de Milka. Determinó que las manchas eran de sangre humana. Y mediante un análisis de ADN, pudo determinar a quién pertenecía. La experta comparó muestras conocidas del ADN de Eddie Milka y de Brittany con las del vaso y la alfombra. La agente Smurfs concluyó que la sangre encontrada en el auto era de Brittany. La probabilidad de que alguna otra persona hubiera derramado sangre en el vaso era de 6.4 millones a uno. Suficiente como para emitir una orden de arresto para Eddie Milka. El 18 de diciembre de 1997, siete meses después de la desaparición de Brittany, Eddie Milka fue acusado de asesinato, secuestro agravado y asalto criminal a una niña. Su arresto tomó a su hermana Wendy Howlett por sorpresa. No solo perdí a mi hija, sino que ahora iba a perder a mi hermano por un crimen que no cometió. Estaba más aturdida y conmocionada que cualquier otra cosa. ¿Saben? Esto no podía estar pasando. Esta pesadilla tenía que parar en algún momento. Para proteger a su hermano, Wendy Howlett dijo que era muy poco probable que Eddie hubiera conducido hasta el río en el condado de McHenry, porque nunca antes había estado allí. Le dijo al teniente Gene Lowry que el museo del ferrocarril a donde solían ir no quedaba en esa zona como lo había afirmado con anterioridad. Wendy empezó a cambiar su historia a cualquiera que fuera la razón y retractándose de sus afirmaciones. Esto nos forzó a interrogarla de nuevo para determinar su posición con respecto a sus propias declaraciones, porque eran la clave a la hora de confirmar la conexión con el condado de McHenry. Gis McCullough, de la oficina del fiscal del condado de McHenry, sabía que el juicio sería difícil. Dos de los testigos claves, Wendy, la hermana de Eddie y la mamá de Eddie, testificarían en favor del sospechoso. Aquí tengo los informes de los expertos. Tuvimos que impugnar a varias personas por las que sentíamos la mayor empatía y consideración, pero no hubo otra alternativa ya que habían cambiado demasiado sus testimonios. Así que, de hecho, atacamos a nuestros propios testigos y miembros de la familia, quienes ya habían sufrido una pérdida terrible. Fue muy difícil para nosotros y muy difícil para la familia Milka, también para Howlett y para los miembros que atestiguaron. El 21 de abril del 2000, casi tres años después de la muerte de Brittany, el caso del Estado contra Edward Milka fue a juicio. La fiscalía convocó a más de 50 testigos. En los alegatos de cierre, los fiscales presentaron al jurado la forma como supuestamente se había cometido el homicidio. Creían que Eddie Milka había ayudado a Brittany a guardar su bicicleta en el sótano. En el aburo la dejó sin seguro, pero tomó el vaso que trajo del paseo escolar. En el pasado, Brittany había acompañado algunas veces a su madre y a su tío al trabajo de limpieza para ayudar a pagar la bicicleta que tanto amaba. La fiscalía creía que Eddie había conducido hasta una reserva forestal cercana, luego de haber visto el auto de su jefe estacionado en su sitio de trabajo. Los fiscales plantearon que allí había agredido sexualmente a su sobrina y era probable que la hubiera asfixiado hasta ocasionarle la muerte. Luego había lanzado su cuerpo al río Kishoki. Pero el jurado no estaba convencido de que Milka hubiera planeado asesinar a Brittany. El jurado se retiró y cuando regresó no lo encontró culpable de asesinato en primer grado. Creían que no había asesinado intencionalmente a su sobrina. En el segundo cargo de homicidio, mientras cometía un delito de agresión sexual, el jurado encontró a Edward Milka culpable. Muchos investigadores, como el teniente Lowry, sintieron empatía por la pérdida de Wendy Howlett. El veredicto ofreció poco consuelo a la familia. Esto fue una tragedia, una tragedia humana. No hay otra manera de decirlo. Como padre, puedo afirmar que si tuviera que vivir una experiencia similar, no sé si podría sobrevivirla. Por eso mi corazón está con ella, con la madre. Edward Milka fue sentenciado a 75 años en el correccional de Illinois. Su crimen destruyó a una familia unida. Cuando la joven Brittany fue asesinada, nadie pudo escuchar sus gritos. Pero con la presencia de los expertos forenses del FBI en el juicio, se pudo contar la historia de las horas finales de Brittany y llevar a su homicida ante la justicia. En la búsqueda de Lisa René. 24 de septiembre de 1994, Arlington, Texas. Era sábado por la noche y Lisa René, de 16 años, estaba en casa, estudiando. Quería aprovechar al máximo su primer semestre en una escuela secundaria estadounidense. Esperaba volver algún día a las Islas Vírgenes como cirujana. A las 8 de la noche, su concentración se interrumpió de forma abrupta. De alguna forma, supo que no debía abrir la puerta. En cambio, llamó a su hermana Pearl. ¿Qué quiere? ¿Por qué no nos dejas pasar? Pearl le dijo a Lisa que llamara al 911. 911. Prometió ir de inmediato a la casa. 911. ¿Cuál es su emergencia? Apresúrense, por favor. Quieren entrar a mi casa. ¿A quién dicen estar buscando? Diga. Lo sé. Solo quieren entrar y dicen... Lisa le indica que unos hombres intentaban irrumpir en su casa y decían ser agentes del FBI. Es la casa equivocada. Lo siento. Es mejor que se vayan, por favor. Dicen que son del FBI. Dicen que son... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suélteme! ¡No! ¡No grites! ¡Cállate! ¿Qué sucede, señora? ¿Qué sucede? La operadora oyó caer el teléfono. ¿Señora? Entonces hubo silencio. Lisa nunca volvió a la línea. Mientras la policía de Arrington, Texas, respondía a la llamada del 911, Lisa desaparecía en la noche. Los policías no tenían forma de saber que estaban a punto de pasarle por un lado en la calle. o que una joven de 16 años ahora estaba en peligro mortal. Un momento. Tranquila. La policía estaba en la escena con la hermana de Lisa, Pearl, cuando el detective John Stanton llegó. Tranquila, señorita. Tranquilícese. Necesito hacerle unas preguntas. Como veterano de la policía de Arrington, el detective se haría cargo de la investigación. Desde la llamada inicial al 911, esto parecía un secuestro muy serio. Los operadores del 911 pensaron que había algo sucio involucrado, así como mucha violencia. El detective necesitaba saberlo todo y rápido. Las primeras horas en un caso de secuestro son cruciales. Pearl les contó a los oficiales todo lo que sabía. Estaba en el trabajo cuando su hermana Lisa llamó para decir que algunos hombres intentaban irrumpir en el apartamento. Ella le dijo a Lisa que llamara al 911 y luego se apresuró a ir a casa. Pero llegó demasiado tarde. Encontró la puerta corrediza de vidrio destrozada y Lisa no estaba. Para una joven de 16 años de edad que es sacada a la fuerza de una residencia en Arlington es algo atroz. ¿De quién es esta habitación? Pearl le dijo a los detectives que sus hermanos Neil y Stanfield también estaban quedándose con ella. Así que ellos... Los habían desalojado de su propio apartamento por su presunta participación en la venta de drogas. Pearl explicó que su familia provenía de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Ella y sus hermanos habían venido a Norteamérica primero. Lisa había llegado a tiempo para comenzar la escuela. Tiene que encontrarla. Es una estudiante sobresaliente. Los investigadores revisan el apartamento esperando encontrar una pista sobre las identidades de los secuestradores. No encontraron huellas ajenas al apartamento. Quizás los secuestradores eran conocidos por la familia. El detective pidió hablar con los hermanos de Pearl pero estaban de regreso de un festival musical en Houston. Sí, ¿qué ocurre? El detective le dijo a Pearl que los contactara por el teléfono celular. Espero que tengas algo que ver con eso. Pearl, espere. Estaban a unos 80 kilómetros del apartamento cuando el detective Stanton los contactó. Cuando hablé con los hermanos, hablé con Stanfield primero. Stanfield me dijo que no conocían a nadie que quisiera secuestrar a su hermana, que no le debían dinero a nadie, que no se trataba de ningún tipo de negocio de drogas, que no estaban involucrados en nada relacionado con drogas. Muy bien. Por más que Pearl René se esforzaba en ayudar, el detective creía que sus hermanos tenían las respuestas que estaba buscando. Pero sin su ayuda, tendría que identificar a los captores de Lisa de la manera difícil. A medida que pasaban los preciosos minutos, los técnicos forenses registraban todo el apartamento en busca de pistas adicionales. Recogieron vidrio de la puerta corrediza rota y muestras de cabello y fibra. Buscaron huellas dactilares, pero concluyeron que los secuestradores habían usado guantes. Incluso este pequeño detalle preocupó a los detectives. Eso indicaba que Lisa René estaba en manos de criminales experimentados. Si el detective Stanton tenía esperanzas de encontrar viva a Lisa, sabía que iba a requerir mucha ayuda. Debíamos echar mano de todos los recursos disponibles. Y eso incluía personal adicional o el uso del FBI. Debíamos usar todo lo que nos sirviera como recurso. Agentes especiales de la agencia residente del FBI en Fort Worth se unieron a los detectives en la escena. Al agente especial Kenneth Bersano le preocupaba que los secuestradores se hubiesen identificado como agentes del FBI. Pero resultó que no había ningún agente del FBI en la escena ni ninguna otra investigación conjunta en curso en ese vecindario. Los vecinos informaron haber visto a cuatro jóvenes afroamericanos merodeando por el complejo de apartamentos antes del secuestro. Llevaban ropa de camuflaje y conducían un Cadillac color champán. El ambiente en la escena del crimen era tenso. A la hermana de Elisa René le angustiaba no haber estado allí para ayudar a su hermana. Y también a los residentes del complejo les preocupaba que una joven pudiera ser secuestrada de un complejo de apartamentos con esa facilidad. El hecho de que Elisa René era menor de edad y de que sus secuestradores se hicieran pasar por agentes federales le dio jurisdicción al FBI sobre el caso. Trabajarían en conjunto con la policía local. El detective Stanton trabajó toda la noche hasta la mañana. Sí, ¿qué sucede? A tempranas horas del 25 de septiembre recibió una llamada de los hermanos de Elisa. Habían ubicado un Cadillac de color champán en las cercanías de Irving, el mismo que los residentes habían descrito en el complejo. Fue un dato inusual. El hecho de que, habiendo llegado apenas a Arlington, los hermanos hayan conducido de manera misteriosa hasta una residencia en Irving, Texas, que está a cierta distancia de Arlington, y que de esa misma manera encontraran un Cadillac que encajaba con la descripción general, pensamos que era muy curioso. Informaron que el Cadillac estaba estacionado frente a una residencia. Si los hermanos de Elisa sabían algo más sobre el secuestro de su hermana, no se lo habían dicho a la policía. El detective Stanton y el agente especial Bersano acudieron de inmediato a la residencia en Irving. La policía de Irving ya estaba allí. Cuanto antes descubrieran dónde tenían retenida a Elisa, más posibilidades tendrían de encontrarla viva. Tal como habían indicado a los hermanos de Elisa, el Cadillac estaba estacionado al frente. Tocamos el vehículo para comprobar si lo habían movido o si había sido conducido antes, según al calor en el capó. También iluminamos el interior del vehículo con nuestras linternas para ver si la víctima había dejado algún artículo. una mujer abrió la puerta. Explicamos por qué estábamos allí, que éramos del departamento de policía de Arlington, del FBI, que nos gustaría hablar con ella sobre el secuestro de una joven de 16 años. Preguntamos si podíamos echar un vistazo en su casa para ver si la joven que fue secuestrada se encontraba allí. La mujer dijo que ella y su esposo eran los dueños del Cadillac, pero que él no estaba en casa, pues trabajaba en el turno de noche. Dijo que no había visto a nadie que coincidiera con la descripción de los sospechosos, pero permitió que los investigadores echaran un vistazo rápido en la casa. Comenzaron en la habitación de los niños donde su hijo estaba dormido. Nada parecía sospechoso. En otra habitación despertaron a una mujer que dormía en una cama matrimonial. Parecía que estaba sola. Permitió echar un vistazo. Buscamos a alguien. Solo quédese allí. En el pasillo los investigadores notaron unas escaleras que iban a un ático. uno de los oficiales de Irving subió y miró a su alrededor. Hay una bombilla aquí arriba. Revisó entre las cajas y otros artículos, pero no vio a nadie allí. No veo nada aquí. No teníamos un motivo real para realizar una búsqueda exhaustiva en la residencia. Buscamos, por supuesto, cualquier indicio de que alguna persona haya sido secuestrada en lugares donde alguien pudiera ocultar un cuerpo humano solo para estar algo seguros. Los investigadores se retiran, aún con sospechas, pero sin una orden judicial no podían realizar una búsqueda más exhaustiva. Los investigadores centraron su atención en los hermanos de Lisa, Neil y Stanfield. Sentimos que tenía que ver con drogas y le indicamos a Neil y a Stanfield que no estábamos interesados en sus problemas legales, pero creíamos que la vida de Lisa podría estar en peligro y que necesitábamos tener toda la información que pudiesen proporcionarnos para ayudar a recuperar a su hermana. El día siguiente al secuestro, los investigadores entrevistaron de nuevo a Neil y a Stanfield. A pesar de sus cargos pendientes de drogas, los hermanos de Lisa al fin se sinceran. Describieron un negocio de drogas falso en el que habían participado unos días antes. ¿Qué más, hermano? Los hermanos dijeron que se reunieron con dos hombres, pero afirmaron que solo conocían al que se llamaba Steve. Steve y su compañero les habían dado cinco mil dólares para comprar cuatro kilos de marihuana. Neil y Stanfield prometieron que regresarían en una hora con las drogas, pero nunca lo hicieron. Ahora admitieron que nunca tuvieron la intención de entregar la marihuana. Solo necesitaban el dinero para pagar los honorarios de los abogados debido a sus cargos pendientes de drogas. Los hermanos de Lisa dijeron que no sabían cómo contactar a Steve, pero conocían a alguien que sí lo sabía. Y eso era todo lo que dirían los hermanos. El hombre que conocía a Steve era un recluso que cumplía una sentencia de ocho años en la cárcel del condado de Tarrant. Reveló que el nombre completo de Steve era Stephen Beckley, un joven de 19 años que trabajaba ajustando autos en un concesionario en Irving, Los investigadores verificaron en la computadora el historial de Beckley. No tenía órdenes pendientes ni antecedentes penales. Mientras los investigadores continuaban trabajando en el caso, la hermana de Lisa Purr hizo todo lo que pudo por ayudar. Colgó volantes de personas desaparecidas y se comunicó con los medios locales esperando que alguien hubiese visto a Lisa. pero la posibilidad de encontrar a su hermana viva se debilitaba con cada día que pasaba. El 24 de septiembre de 1994, Lisa René, de 16 años, fue secuestrada de su apartamento en Arlington, Texas. ¿Quién es? ¿Quiénes son ustedes? Soy del FBI. Son del FBI. Abre la puerta y hablaremos. Son del FBI. Dicen que son del FBI, señora. Gritos. ¿Señora? ¿Qué sucede? ¿Señora? Apenas habían pasado dos días desde la llamada desesperada por ayuda de Lisa. La policía local y el FBI no estaban ni cerca de encontrar a la joven desaparecida. Con el tiempo agotándose, el departamento de policía de Arlington pidió ayuda a la comunidad. El detective Stanton recuerda que la respuesta fue impresionante. en realidad fue algo que de verdad atrajo a la comunidad y sus temores de ser secuestrados de su propia residencia es algo que no esperas en una comunidad como Arlington. No es algo que sea común. Esto no sucede aquí. Diría que nunca en una ciudad como la nuestra. El 27 de la policía de Arlington recibió un visitante inesperado. Era el dueño de la casa de Irving, Texas que la policía registró en relación con el Cadillac color champán. Estaba trabajando cuando realizaron la visita pero desde entonces escuchó las noticias de la desaparición de Lisa y creía que tenía información que podría ser útil. Dijo que el día anterior al secuestro hizo una parrilla ya que los hermanos de su esposa se quedaron con ellos durante unos días. El hermano mayor Orlando Hall estaba involucrado en drogas. Su hermano menor Demetrius Hall compartía el mismo interés y su amigo Stephen Beckley se les unió. Cuando el esposo nos dijo que los hermanos Hall estaban vestidos con ropa de camuflaje se dio cuenta de que luego de escuchar las noticias sus cuñados muy bien podrían estar conectados con el caso de secuestro. Algo más había despertado las sospechas del hombre. Una de sus vecinas dijo que vio a varios jóvenes conducir hasta la casa en su Cadillac. En ese momento él y su esposa habían salido a cenar usando un auto diferente pero las llaves del Cadillac las dejaban en la sala por lo que era posible que los hermanos de su esposa lo tomaran prestado. El hombre dijo que nunca confió en los hermanos Hall. Ambos cumplieron condenas en Arkansas por cargos de drogas y al visitar a su hermana en Irving, Texas violaron su libertad condicional. ¿Qué hacen? Apaguen eso. Vamos. Lo que sea. No está bien. El hombre sintió que estaban tramando algo nuevo pero no sabía qué. añadió que los hermanos Hall ya no se quedaban en su casa. La noche del secuestro solo Orlando durmió en la casa pero voló a Arkansas temprano a la mañana siguiente planeando quedarse con amigos en la ciudad de El Dorado. El detective sospechaba que Orlando probablemente se había unido a otros allí. Contactó a la policía de El Dorado a Arkansas. Los investigadores descubrieron que Demetrius Hall de 19 años estaba en libertad condicional por posesión de cocaína con intención de distribuirla. Su hermano mayor Orlando Hall estaba en libertad condicional por el mismo delito. Su historial también incluía arrestos por asalto agravado y porte de un arma. Cuando hablé con la gente de El Dorado estaban al tanto de la familia Hall. De hecho me proporcionaron información sobre los hermanos Hall antes de que yo pudiera darles la información sobre ellos. Eran bien conocidos por la policía en la comunidad. Más tarde ese día los investigadores obtuvieron una orden para registrar más a fondo la casa de Irving, Texas donde se quedaron los hermanos Hall. Recorrieron la casa en busca de cabello, fibras, sangre, huellas dactilares y cualquier otra cosa que pudiera estar relacionada con el crimen. El agente especial del FBI Garrett Floyd recuerda su hallazgo más significativo. En la habitación de los niños encontramos un bate de béisbol de recuerdo en miniatura. Cuando levantas un objeto y observas vidrio incrustado en él sabiendo que la ventana del panel deslizante era de vidrio entonces tomas una decisión en el lugar y piensas que esa evidencia es parte de la escena del crimen. Las pruebas del laboratorio determinarían si su corazonada era correcta. En un contenedor de almacenaje encontrado en el armario de un dormitorio los investigadores descubrieron una camisa tejida verde con fibras aislantes en ella. Lo colocaron en bolsas para su posterior análisis. También tomaron muestras de fibras aislantes del ático. Las pruebas de laboratorio revelarían más tarde que coincidirían con las fibras de la camisa. También encontraron un par de pantalones de camuflaje en el ático. Técnicos forenses procesaron el Cadillac color champán en el área de incautaciones de la policía. No encontraron huellas dactilares relevantes para el caso. Pero encontraron unos fragmentos pequeños de vidrio dentro del auto, quizás de la puerta corrediza de vidrio de la casa de Lisa. Enviaron los fragmentos al laboratorio para su análisis. Mientras esperaban los resultados, los agentes obtuvieron órdenes de arresto para los hermanos Hall y su amigo Stephen Beckley, ya que tenían suficiente para establecer una causa probable, pero aún no encontraban a Lisa René. El agente Floyd continuó trabajando sin descanso, sabiendo que con cada hora era menos probable que la encontraran viva. Estábamos muy motivados para la resolución de este caso, puesto que sabíamos que el tiempo era crítico. Todos nuestros esfuerzos se centraron en la recuperación de la víctima. Los investigadores esperaban poder seguir el rastro de Lisa, un rastro que terminaba con vidrios rotos. Los técnicos compararon los fragmentos de vidrio del automóvil y los incrustados en el bate de béisbol con las esquirlas recolectadas de la casa de Lisa. En el laboratorio del FBI en Washington, D.C., el agente supervisor especial y examinador forense Bruce Hall intentó confirmar que todo el vidrio provenía de la misma puerta corrediza de vidrio. Los técnicos examinaron el vidrio incrustado en el bate de béisbol. Probaron la composición del vidrio. Era consistente con el vidrio recogido en el apartamento de Lisa. Para confirmar sus resultados, también probaron su índice de refracción. El grado en que la luz se curva a medida que pasa a través de la muestra. Después de discriminar el vidrio recuperado de la escena del crimen y el que se recuperó del bate de béisbol, encontré que el vidrio en el bate de béisbol tenía el mismo índice de refracción y la misma composición que el vidrio de la escena del crimen. Eso me llevó a la conclusión de que el vidrio del bate de béisbol provenía de la escena del crimen. El vidrio encontrado en el Cadillac no coincidió. se determinó que provenía de una ventana rota con anterioridad del automóvil. A solicitud del FBI y de la policía de Arlington, Texas, los detectives de El Dorado, Arkansas, rastrearon a los fugitivos. Encontraron a Demetrius Hall de 19 años en la casa de su padre en El Dorado. se entregó sin resistirse y fue llevado a la cárcel de El Dorado. Pero se negó a decir algo sobre el paradero de Lisa. Una búsqueda de la casa no reveló nada. Lo que los investigadores aún no sabían era dónde estaba Lisa y si estaba viva o muerta. Cuatro días y medio luego de que Lisa René de 16 años fuese secuestrada del apartamento de su hermana en Arlington, Texas, los investigadores rastrearon a sus secuestradores hasta El Dorado, Arkansas. Uno de los tres sospechosos de Demetrius Hall estaba bajo custodia. Los investigadores continuaron buscando a su hermano mayor Orlando y a un tercer hombre llamado Stephen Beckley. Esa tarde, la policía encontró a Stephen Beckley en la casa de un amigo. Los oficiales ni siquiera tuvieron que golpear la puerta. Beckley salió y se entregó. Agentes del FBI y detectives de Arlington volaron a El Dorado para entrevistar a los sospechosos. Stephen Beckley fue poco colaborador y se negó a decir dónde estaba Lisa René o si aún estaba viva. Ya estoy perdiendo la paciencia. El agente especial Garrett Floyd se negó a rendirse. El señor Beckley advirtió que no tenía mucha información sobre lo que estaba pasando. Luego de alrededor de una hora de hablar con él, me miró, establecimos cierto tipo de contacto y empezamos a hablar. Beckley dijo que él y sus amigos llamaron a un cuarto hombre llamado Bruce Webster para ayudarles a vengarse de los hermanos de Lisa René. Webster era un delincuente convicto y tenía una reputación violenta como sicario. Su plan era rociar a los hermanos de Lisa René con gasolina y prenderles fuego si no entregaban las drogas o el dinero como lo habían prometido. Cuando los hombres llegaron al apartamento de Lisa René sus hermanos no estaban en casa. No dispuestos a irse con las manos vacías decidieron secuestrarla. Beckley dijo que él y los otros tres llevaron a Lisa a la casa en Irving, Texas donde se quedaban Demetrius y Orlando. Trasladaron a la adolescente del Cadillac al Ford Escort de Beckley. ¡Sácala del auto! Stephen Beckley, Bruce Webster y Demetrius Hall de 19 años la llevaron a Arkansas. Orlando Hall se quedó y se escondió en el ático de su hermana. El detective Stanton se sintió frustrado. La policía había estado a unos pocos metros de Orlando Hall y no se percataron. No fue sino hasta más tarde que supimos después de haber puesto a algunas personas bajo custodia que Orlando había estado escondido en el aislamiento del ático mientras estábamos abajo hablando con la señora de la casa. Beckley dijo que durante las cuatro horas de viaje a Arkansas él y los otros dos se turnaron para violar a Lisa René. Cuando llegaron a Arkansas esa noche Webster rentó una habitación de motel en Pine Bluff. a Lisa la mantuvieron atada y amordazada en el baño. Estoy tratando de encontrar. Los agentes obligaron a Beckley a decirle si la joven aún seguía con vida y dónde estaba. Cada minuto contaba si pretendían salvar su vida pero Beckley no decía nada. Afirmó que tenía miedo de hablar mientras Bruce Webster estuviese suelto. Él anda suelto por ahí. En su mente pensaba creía sabía que Bruce Webster lo mataría a él o a cualquier otro si revelaban la información sobre lo que había ocurrido con Lisa René. Ese era el temor que Bruce Webster había creado en esos individuos como parte de este secuestro. Si digo al menos una sola palabra. Beckley le dijo a los investigadores dónde buscar a Webster. El ex convicto aún podría estar en el motel en Pine Bluff donde habían retenido a Lisa René hacía cuatro días. Los investigadores se dirigieron al motel para enfrentar a un hombre que Beckley había descrito como un violento asesino a sueldo. Pine Bluff estaba a 140 kilómetros de El Dorado. Los agentes hablaron con la encargada para confirmar la historia de Beckley. Esperaban encontrar a Webster allí así como a Lisa René. Al entrevistar la encargada pudimos determinar que Bruce Webster se había registrado en ese motel y que mientras se registraba una joven intentaba salir del auto y que Bruce se dirigió a los demás ocupantes del auto y dijo vuelve a poner a esa perra en el auto. Bruce Webster y sus compañeros se dirigieron a la parte trasera de la propiedad y entraron en la habitación. La encargada también recordó ver a otros dos hombres negros en el auto pero ella no pudo distinguir sus caras. Mostró a los investigadores la hoja del registro del 25 de septiembre. Webster había estado en la habitación 513. La habitación se alquiló y limpió varias veces luego de que los hombres se marcharan. Las posibilidades de encontrar alguna evidencia útil eran escasas. se llamó a un equipo de respuestas de emergencia del FBI. El agente y el detective continuaron interrogando a Beckley. Le pidieron detalles sobre lo que sucedió en la habitación esperando que se quebrara y les dijera dónde estaba Lisa ahora. Una vez que llevamos al señor Beckley a ese motel de Pine Bluff se estableció una urgencia cuando pensamos que aún estaba viva porque el señor Beckley nos aseguró que la última vez que la vio estaba viva y que estaba en este motel. Beckley le contó a la policía que los hombres violaron a Lisa varias veces en el baño. El resto del tiempo la habían mantenido encapuchada con una bolsa de papel sobre su cabeza. Durante su segunda noche en el motel los secuestradores fueron casi descubiertos. Un guardia de seguridad llamó a la puerta. La recepcionista le pidió al guardia de seguridad residente que vivía allí revisar la habitación para ver si todo estaba bien. El guardia de seguridad revisó la habitación y no vio a Lisa René dentro de la habitación. Stephen Beckley advirtió que si la hubiese visto iba a matar al guardia de seguridad. Beckley y los demás temían que el guardia pudiera regresar. El motel ya no era un lugar seguro para esconderse. Cuando el secuestrador contó su historia los técnicos forenses trabajaron para confirmar que Lisa de hecho había estado en la habitación. Pero después de horas de arduo trabajo aún no tenían pruebas de que Lisa hubiera estado allí o de que aún estuviese viva. Seis días después de que Lisa René de 16 años fuera secuestrada de su apartamento en Arlington, Texas, el FBI no estaba más cerca de encontrarla a ella o a los dos sospechosos restantes. Aunque los investigadores no habían encontrado evidencia que indicara que Lisa había estado en la habitación de un motel en Pine Bluff, el secuestrador confeso Stephen Beckley les aseguró que sí. El técnico forense Joel Stephenson del departamento de policía de Arlington, Texas, estaba decidido a encontrar algo que corroborara la historia de Beckley. Entramos sabiendo que quizá habían ocurrido agresiones sexuales en esa habitación del motel, múltiples agresiones sexuales. Buscamos en la habitación fluidos corporales que pudieran relacionar a los sospechosos o a Lisa con la habitación del motel. Si Lisa y sus secuestradores habían dejado alguna evidencia, parecía haber sido destruida por las camareras del motel. Los técnicos no se rindieron. Continuaron su meticulosa búsqueda de cabellos, fibras y huellas dactilares. Al fin, su persistencia dio sus frutos. No fue sino hasta que llegamos al baño y a la pared detrás del inodoro que identificamos las huellas de las manos y las huellas dactilares, las que luego se identificaron como pertenecientes a Lisa René. Así que la huella misma de la palma que ubicaba a Lisa con ellos en la habitación fue muy importante. Fue una pieza que la relacionaba con ellos. Los investigadores ahora tenían la evidencia de que Lisa estaba viva cuatro días antes, el día en que Beckley y los demás se registraron. Mientras los agentes llevaban al secuestrador 145 kilómetros de regreso a la cárcel de El Dorado, presionaron a Beckley para obtener más detalles. Admitió que después de que Orlando Hall se uniera a ellos en Pine Bluff, decidieron trasladar a Lisa a otro motel cercano para evitar una segunda visita del guardia de seguridad. Después de un par de días en ese motel, los hombres se preocuparon cada vez más por ser atrapados. Se les ocurrió un plan para deshacerse de la joven. Demetrius Hall se quedó para limpiar la habitación, mientras que los otros tres la subieron al auto de Webster y se dirigieron a una zona rural. Beckley les contó a los investigadores que Bruce Webster y Orlando Hall habían cavado una tumba en una reserva natural cerca del motel. Llevaron a Lisa allí para asesinarla. Pero en el oscuro parque boscoso, los tres hombres no pudieron encontrar el lugar para enterrarla. Después de una hora la llevaron de regreso al motel. A la mañana siguiente buscaron de nuevo la tumba. Mientras los técnicos forenses buscaban pistas en la segunda habitación del motel, los investigadores presionaron a Beckley para que les contara qué sucedió después. El agente especial Garrett Floyd recuerda que Beckley se negó, todavía temiendo que Webster pudiera buscar represalias. Estábamos presionados por el tiempo porque el reloj aún seguía corriendo. esperábamos contra toda esperanza que ella todavía estuviese viva y con esto en mente los agentes así como los oficiales de policía que no habían dormido en dos o tres días estaban investigando, buscando, esperando que ella aún estuviese viva. Entonces los investigadores recibieron la llamada que estaban esperando. El equipo de respuesta de emergencias del FBI que trabajaba en el segundo motel vio a Bruce Webster detenerse en su auto. El presunto secuestrador había regresado al motel con una mujer joven pero no era Lisa René. Una breve entrevista reveló que no estaba relacionada con el crimen de ninguna manera. Había conducido hasta el estacionamiento. Nuestros oficiales y los agentes del FBI lo confrontaron. Él se identificó como Bruce Webster, dio la información de la fecha de nacimiento, llevaba una pequeña bolsa de lo que parecía ser marihuana en el bolsillo. Le preguntaron si podíamos registrar su vehículo. Permitió que los oficiales registraran su vehículo que había conducido. Dentro del vehículo los agentes encontraron dos armas. Acusaron a Webster de posesión de armas y marihuana y lo llevaron a la cárcel del condado de Garland en Hot Springs, Arkansas. El auto fue procesado por otras evidencias. No encontraron rastros de la joven desaparecida. Y cuando nos comunicaron por radio que estaba bajo custodia, nosotros, el detective Ford y yo volvimos y entrevistamos a Bruce Webster, declaró que no sabía nada, que no había hecho nada malo, que solo regresaba a la habitación de su motel. Mientras el agente Floyd continuaba presionando a Webster para obtener respuestas, el último de los fugitivos, Orlando Hall, se entregó. Orlando Hall al parecer había visto la noticia de que estos arrestos se habían realizado. Se dio cuenta, por supuesto, de que su hermano estaba detenido. Se rindió ante el departamento de policía de Pine Bluff. Con los cuatro sospechosos ahora bajo custodia, los agentes esperaban que uno de ellos revelara dónde los investigadores podían encontrar a Lisa René. La entrevista con Bruce Webster, el hombre que había sido contratado para llevar a cabo el asesinato continuó durante la noche, pero dijo poco. El agente Floyd creía que Webster tenía las respuestas que buscaban. En principio, la única información que el señor Webster proporcionó fue su nombre, el hecho de que no había hecho nada y el hecho de que quería irse a dormir. Para él no era nada. Ella no era nada. La esperanza de los agentes de encontrar a Lisa con vida se estaba desvaneciendo. Necesitaban hacer hablar a alguno de los sospechosos y debían hacerlo rápido. Seis días después de que una joven fuera secuestrada de su apartamento en Arlington, Texas, los investigadores presionaron a sus presuntos secuestradores para obtener información. Hasta ahora, el presunto asesino a sueldo, Bruce Webster, no había revelado nada a los investigadores. Pero la persistencia del agente especial Garret Floyd al fin dio sus frutos. Wester al final admitió que Lisa estaba muerta. se sintió como un tremendo martillo cayendo sobre ti. Habíamos rastreado a esta joven de Arlington, Texas, a Pine Bluff, Arkansas, más de 320 kilómetros con la única esperanza de encontrarla viva y no lo hicimos. Fue como si toda la esperanza y toda la energía la hubiesen sacado de nosotros. Webster retomó la historia donde su cómplice Stephen Beckley la dejó. Cuando regresaron al parque con Lisa, localizaron la tumba que habían cavado el día anterior. Los temores del detective John Stanton se habían hecho realidad. La realidad se estableció en ese punto que no íbamos a encontrarla viva, que no íbamos a poder salvarla, íbamos a llegar demasiado tarde. Quédate junto al auto, vigila. Webster dijo que solo dos de sus cómplices, Orlando Hall y Stephen Beckley, llevaron a Lisa de regreso al parque. El cuarto secuestrador de Metro's Hall se había quedado para limpiar la habitación del motel y limpiar las huellas dactilares. El presunto asesino dijo que no estaba con los demás cuando mataron a la joven. Webster dijo que regresó al auto para actuar como vigía. Desde el auto, la tumba estaba demasiado lejos como para haber visto el asesinato. Ahora que Webster estaba bajo custodia, los agentes decidieron ver si Beckley corroboraba su historia. El agente Floyd sintió que Beckley sabía mucho más de lo que había dicho. y me miró y dijo, bien, no les dije todo, ¿entienden? Mentí y les dije, sí, sé que no me contaste todo, no mentiste, pero no me dijiste todo. Y me dijo, tienes razón. Entonces, Stephen Beckley comenzó a llorar y Stephen Beckley me dijo que estaba muerta, que estaba enterrada en ese bosque y que debíamos ir a buscarla. Y dije, iremos por ella, pongamos tu historia en papel y vamos a buscarla. Es un hombre loco, es un ser humano. Beckley dijo que a pesar de la historia de Bruce Webster, este asesino a sueldo sí había estado involucrado en el asesinato. nos contó que la tumba tenía casi dos metros de profundidad y que cuando ella fue a la tumba, cuando ella, Bruce Webster, Orlando Hall y él, Stephen Beckley llegaron a la tumba. Oye, aquí es. Que ella vio la tumba. Vamos. Entonces comenzó a correr en un esfuerzo por escapar. Vamos, apresúrate, ven aquí, ven aquí, vamos. Y que la golpearon con una pala y le hicieron una marca a un árbol cercano. Que él, Beckley, se preocupó y tuvo miedo y corrió de vuelta a la calle para ver si el camino estaba despejado, tal como Bruce Webster le dijo que lo hiciera. Para cuando él regresó, estaban enterrándola. Beckley le dijo a los investigadores que los hombres se encontraron con Demetrius en el motel, se ducharon y se fueron. Le dieron su ropa sucia a Webster, quien la quemó en el parque junto con la ropa manchada de sangre de Lisa. Webster se quedó en Pine Bluff con Orlando Hall mientras que los otros dos regresaron a El Dorado. El agente volvió a entrevistar a Webster esperando que la confesión de Beckley le diera cierta ventaja. El agente le indicó que Beckley lo había ubicado en la escena del crimen y mencionó el parque donde el cuerpo había sido enterrado. Afirmó que no sabía nada de nada. Lo último que le dije fue todos los demás me han dicho lo que ha sucedido. ¿Por qué no tú? Y dijo ellos son familia ¿cierto? Y dije sí la familia se volvió contra ti y dijo abre ese libro déjame decirte lo que sucedió. Me hice cargo. El sicario ahora confesó que estaba de hecho en la escena del asesinato. Admitió que había acabado la tumba y se ofreció a mostrársela a la gente. Así que a mitad de la noche condujimos hasta Pine Bluff y dije que necesitaba todas las internas oficiales y agentes disponibles que la encontraríamos esta noche. Webster les mostró a los investigadores el área del parque donde estaba enterrado el cuerpo. Buscaron evidencia para corroborar las historias de los sospechosos. Por la mañana encontraron la tumba. Comenzaron a procesar el área para exhumar el cuerpo. El sitio era como lo había descrito el sicario justo debajo de un árbol dañado cercano a la tumba. Así que removimos una sección de ese árbol. ya que evidenciaba que la pala con la que golpearon había fallado uno de los intentos y terminó golpeando el árbol. Así que usamos ese árbol como parte de la evidencia. Desenterrar el cuerpo fue un proceso muy lento y desgarrador. Además de cavar, los investigadores escudriñaron las hojas y la tierra buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a conectar a los sospechosos con el crimen. Joel Stinfenson de la policía de Arlington, Texas recuerda el momento en que su arduo trabajo en definitiva dio sus frutos. Hicimos contacto con el cuerpo de Lisa a cerca de 60 centímetros bajo la superficie, la superficie exterior del terreno y luego comenzamos a verla y de hecho excavando alrededor del cuerpo desde ese punto de vista hasta un nivel de un metro 20 centímetros. Esto se prolongó por cerca de cinco horas y media. Fue lo que nos tomó extraerla por completo de la tumba. Cuando ubicaron el cuerpo de la joven muerta, fue un momento emotivo para los investigadores, quienes habían querido con desesperación salvar a Lisa René. Durante el tiempo en el que exhumábamos su cuerpo, uno de los agentes del equipo de respuesta de evidencia sin querer raspó una de sus rodillas. El agente colapsó y también yo porque ahora sabíamos que estaba muerta. Esa semana que estuvimos tratando de localizarla había resultado en su recuperación, pero no en su recuperación real, pues ya no estaba viva. El forense trasladó el cuerpo de Lisa al laboratorio estatal de Arkansas en Little Rock, donde llevaron a cabo su autopsia. Tenía marcas de ligaduras en los brazos, heridas defensivas en las manos, hematomas en gran parte de su cuerpo y profundas laceraciones en la parte posterior de la cabeza. Pero se determinó que la causa de su muerte fue asfixia, junto con un traumatismo contundente en la cabeza. El forense sospechó que los atacantes de Lisa la dejaron inconsciente con la pala y la enterraron con vida. Cuando descubres que estuviste tan cerca de salvar de alguna forma a esta víctima de secuestro, de terminar muerta, como resultó, resulta doloroso porque desearías poder retroceder en el tiempo y hacer algo diferente a lo que hiciste. Pero bajo las condiciones que teníamos y la información con la que contamos para trabajar, sentimos que lo hicimos lo mejor que pudimos. Por desgracia, no fue suficiente para salvar a Lisa. Los cuatro secuestradores de Lisa fueron juzgados poco después de que su cuerpo fue encontrado. Demetrius Hall se convirtió en testigo del Estado y aceptó un acuerdo de 25 años. Stephen Beckley hizo lo mismo y obtuvo 30 años. Orlando Hall fue sentenciado a pena de muerte por secuestro interestatal que resultó en muerte. Unos meses más tarde, Bruce Wester recibió la misma sentencia. Ambos fueron enviados al corredor de la muerte en la penitenciaría de los Estados Unidos en Terhaut, Indiana. Los juicios fueron un consuelo muy pequeño para la hermana de Lisa Perr, quien apenas podía asimilar el hecho de que la brillante adolescente nunca realizaría su sueño de convertirse en cirujana. Pensé que me sentiría mejor, pero en realidad no, porque esto no va a traer a Lisa de vuelta. Lo único que hubiese sido mejor es si Lisa estuviera aquí hoy, pero ella no regresará. Para el detective de la policía de Arlington, John Stanton, el asesinato de Lisa René tuvo implicaciones inquietantes. Solo se demostró el hecho de que a las personas pueden ocurrirle cosas que no tienen ninguna relación con actividades delictivas. Nadie está exento de la posibilidad de que sin ninguna razón real se les coloque en una posición en la que su vida esté en peligro. Y Lisa René es un claro ejemplo de alguien que durante los años que llevo haciendo esto, de hecho es quizá la víctima más inocente de los casos en los que he trabajado. Y esto es algo que todos deberíamos recordar, que incluso si eres una víctima inocente, sigues siendo una víctima. Para el agente especial Garrett Floyd y los investigadores, el caso fue personal. Tengo una hija que tenía una edad cercana a la de Lisa René y creer que alguien podría tomar a un hijo, a una joven y hacerle las cosas que le hicieron y luego matarla sin ningún respeto por la vida. Lleva esa imagen de padre en mí a un nivel diferente. Porque amamos a nuestros hijos y sabemos que tenemos que cuidarlos y mantenerlos alejados de cualquier peligro. y un sábado por la noche si mi hija está haciendo la tarea y yo voy a la tienda, podrían entrar a mi casa, tomar a mi hija y hacer lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!